Buenos días, DJ Joss entremos en materia y este fin de semana es el séptimo para el Germán Pomares Ordóñez y si usted quiere darse cita en alguno de los estadios, recuerde que a través de las redes sociales del Béisbol GPO usted puede hallar los calendarios y también a través de su página de internet usted va a ponerse a enterarse de dónde serán los juegos, también cómo van todo el Germán Pomares Ordóñez y quiénes son los jugadores de la semana y han destacado en esta séptima semana vamos a hablar que está por ahí, si usted quiere saber dónde juegan los Leones de León juegan contra Caribe Sur a las 2 de la tarde el día de mañana los Indios del Boer también juegan en Nueva Segovia a las 3 y 30 aquí en Managua y si estamos hablando de los Dantos el día de mañana jugarán en Granada a las 10 de la mañana recuerde seguir a nuestras redes sociales para mantenerse informados de cómo va esta serie y el día domingo en nuestra casa el Estadio Nacional de Béisbol reciben los Dantos a Granada a las 3 y 30 de la tarde recordá DJ que si tú quieres ir a estos estadios, recordá que tienes que llevar exactamente la mascarilla, la disposición, la barra y sobre todo el buen entusiasmo tierna así es, entonces recuerde que siempre hay que usar la mascarilla y el lavado de manos y vamos a disfrutar el béisbol que es el deporte rey en Nicaragua pero también les quiero adelantar que el día lunes les vamos a tener un pequeño adelanto entre estrellas del deporte, ya estamos trabajando fuertemente para que usted conozca más a fondo a sus estrellas favoritas en los distintos ramos del deporte ¡Gracias!